El defensor central colombiano tiene claro que necesita ser fuerte en su juego para destacar ese torneo con el municipal de Pérez Celedón. Cristian Rivas fue uno de los puntos altos de Limón FC el campeonato anterior, pero la situación económica y el estilo de vida que llevaba en el Caribe lo impulsó para dar el paso al otro lado de la cordillera de Talamanca y formar parte de los Guerreros del Sur. Para él pasar de Limón a Pérez Celedón es un salto importante en su carrera, eso sí, sin desmeritar lo que representa la tromba del Caribe. Pienso que Pérez tiene una plaza muy buena, es un equipo un poco más grande, sin desmeritar lo que es Limón y estamos como para tratar de ayudar al equipo, para tratar de que esté mucho mejor en los puestos que se merece. Un aspecto que resalta al cafetero es la experiencia que se vive en el Camerino, con jugadores de bagaje en la primera división. Así he visto buena competencia, obviamente uno viene a ganarse su puesto, a trabajar de la mejor manera para ganarse el puesto, pero hay que hacerle, pienso que hay jugadores con muy buena técnica, con experiencia y que me pueden ayudar bastante, obviamente a mí porque soy un jugador joven y al equipo que es lo importante. Sobre Mauricio Ray dice que hasta ahora lo conoce, pero en dos semanas de estar con el club está sorprendido por el liderazgo y esquema de trabajo del Nacional. Para Rivas, uno de los puntos clave del equipo será ser fuertes en casa y hacer respetar el municipal de Pérez Celedón. Todos los equipos son muy difíciles, todos los partidos son difíciles y pienso que ellos también tienen en la cabeza lo mismo que nosotros, empezar ganando es muy importante, entonces creo que hay que hacer las cosas de la mejor manera, respetándolos obviamente y tratar de hacernos muy fuertes en casa. Claro, la idea es trabajar fuerte y no pensar tanto en el descenso, obviamente es algo que uno tiene ahí en los pies, pero hay que tratar de apuntar hacia arriba, tratar de clasificar y tratar de sacar la mayoría de puntos aquí de locales. El defensa central firmó contrato por un año con los guerreros del sur.